Un video que todos los papás deben ver cómo actuar ante el atragantamiento de un niño. Cuando un niño se atraganta, al igual que los adultos, se llevan las manos al cuello, la cara de angustia. Si yo veo que en la niña estaba sentada y traía un dulce, imagínate que se empieza a reír y se le va el dulce. La reacción de los niños también sería levantarse, manos al cuello o manotear. En este caso la niña se llevó las manos al cuello. ¿Qué es lo primero que hago? No, el área cego. Porque imagínate que tengo el cable, la extensión de la luz o una mochila, me tropizo, caigo, me pego en la cabeza y ya no va a ver quién ayuda al niño. Entonces primero es mi seguridad. Me acerco a la niña y la tomo del brazo. ¿Cuál es la finalidad? Que no. Recuerda que el pánico, la reacción de la gente sería correr. La pregunta, ¿te estás ahogando? ¿Cuál es la finalidad? Como ya les mencioné, el ahogamiento es con líquidos, el atragantamiento es con sólidos, pero no importa cómo lo llamen. Lo que a mí me interesa es que ustedes escuchen. Si el niño hace ruido, ¿qué obstrucción es? Parcial. Parcial. ¿Qué voy a decirle? Tos, hija. Tose. Fuerte. Tose. Sácalo. Eso es tose. Tose. La tos es lo más efectivo. No le doy agua, no le meto el dedo, no le jalo las orejas. Eso no me va a servir. Pero esta niña súbitamente deja de hacer ruido. ¿En qué se convirtió? En total. Tiene sólo 40 segundos antes de que se desmaye. Por lo tanto, ¿esperarían la llegada de una ambulancia? No. ¿Esperarían la llegada de un médico? Ustedes tienen que hacer la diferencia. No permitan que un atragantamiento les arrebate la vida de un ser querido. Ahora, en el caso de la niña, los cambios son los siguientes. Si notan, yo soy más alto que la niña. Lo que vamos a hacer es, yo, adulto, me voy a hincar para quedarme al tamaño del niño. ¿De acuerdo? Si yo lo tomara de pie, mis brazos se van a apoyar en sus costillas y es muy fácil poderlo fracturar. Ahora, con el dedo medio de la mano que quieran, van a tocarle el externo y van a bajar el línea recta hasta encontrarle el ombligo. Entonces, coloco el dedo medio y el dedo índice. Dos dedos. Cierro mi puño, al igual que en el adulto, ponga en su mano como si fuera el manual de una bicicleta. Y lo único que hago es doblar el codo hacia adentro, quedando los dedos por arriba, mi puño por arriba de los dos dedos. Abrazo el puño y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba. Uno. No salió dos. No salió tres. Eso es. Se siente como sale el aire. ¿Cuántas veces voy a hacer esta secuencia? Hasta que no arroque o se desmaye. Si la niña se desmaya, tendríamos que aplicar el resumen. ¿De acuerdo? El atragantamiento en nuestro país sigue siendo causa de muerte o de discapacidad. Y lo es porque la gente no se involucra. O sea, tiene que ver. Gracias por ver el video.